Tuluá fue sede precisamente del concurso regional de cafeteros. El evento exaltó las bondades del café que cultivan y cosechan los caficultores de la región. El municipio Corazón fue sede del concurso departamental de calidad Valle Cafetero, en el que exaltó las bondades de quienes siembran este grano en la región. El primer puesto fue para un labriego de la vereda El Retiro en Tuluá, quien con este trabajo ha logrado varias acciones para él y su familia. Sí señor, porque esta es la forma de uno coger otros pesitos más. Es un concurso de estos. Jairo Hernández Oliveros aseguró además que con este trabajo lleva el sustento a su familia y se siente orgulloso de pertenecer al gremio de cafeteros, ejemplo que siguió de su padre. Yo tenía esto porque yo soy una persona que a mí me gusta es el ganado. Antes yo decía que yo café no sembraba porque mi padre fue cultivador de café y mi papá nunca ha hecho como para arriba. Pero ahora, por gracia de Dios, a todos los ingenieros, a los catadores, donde yo me vendo mi café, ha estado animándome a sembrar café. Y ahora con este motivo quisiera seguir sembrando más cabecito. Quienes conocen del producto de este caficultor saben de su esencia y sabor, FT. Jairo Hernández Oliveros labora junto a su esposa en su finca y sus tres hijos, un orgullo de Tuluá para la región. Mi café es orgánico, mi café no lleva acá ningún químico. Es que yo mi finca acá no la jomigo ni para broca, no jomigo mucho el patio, el abono es más bien. Mi café produce poco, pero mire la calidad donde va, donde me lleva. ¡Suscríbete al canal!